Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de Joao Félix Fof que salió en el equipo del día de hoy, esta review la van a ver un día después seguramente pero ya la estoy grabando desde el día en que salió, un jugador bastante interesante 1.81 de estatura, medio, medio niveles de esfuerzo, pie preferido derecho, 5 de skills, 4 de pie débil 11 goles, 4 asistencias en 4 partidos, muy buenos números con este Joao Félix ritmo regular, 89 de aceleración, 93 de sprint, tiro, las stats son muy buenas, la verdad sobre todo es una carta que es muy regular en todos sus stats de Joao Félix lo más bajo en tiros son 92 de voleas, luego en pases tenemos un 79 de pase como lo peor y un 75 de tiro libre, pero pues el tiro libre es un poco más secundario luego pasamos al regate donde brilla, la verdad con lo más bajo un 91 de balance luego cabeceo 90 y salto 97, va a competir bastante bien por arriba porque aparte mide un 81 de estatura energía de 91, 78 de fuerza y 85 de agresividad aparte de todo esto encontramos a este Joao Félix que yo les digo de una vez es una carta que rinde por encima de sus stats suele rindir así regularmente, así que en rasgos del jugador tenemos con estilo armador de juego, tiro con pie exterior y regateador técnico vamos a poner aquí gente los clips y vamos a seguir hablando un poco más de la carta voy a comenzar a hablar por sus desventajas porque realmente son muy pocas fui un poco estricto aquí con el ritmo, realmente no es tan malo porque a pesar de ser regular en la carta lo percibo un poco por encima como en vez de un 91 lo percibiría un 94 más o menos en ritmo luego en pase largo, la verdad es que el pase largo ese sí, el pase largo raso es bueno por ahí van a ver una asistencia pelea bastante buena pero lo que viene siendo el pase triangulazo es un poco irregular, la verdad no me gusta mucho yo creo que eso es lo que más falla y sobre todo si lo piensas usar de MCO para mí esta carta es delantero único o delantero acompañado con dos delanteros tiene un estilo de juego este Joao Félix brutal yo se lo veo bastante en el meta es una carta de buena estatura con una movilidad brutal, tiro brutal es un posicionamiento ofensivo irreal realmente siempre está en los lugares más destacados esta carta está siempre en zonas muy peligrosas luego encontramos a la definición que con ambas piernas para mí es como 5 de pie débil tira muy bien con ambas piernas, ya sea derecha o izquierda no hay problemas con el tiro prácticamente cualquier tiro que va a entrar aunque sea muy malo el tiro la mayoría suelen entrar realmente sorprende el tiro de esta carta la agilidad está por encima de lo regular al parte por ser un tipo de cuerpo delgado le facilita para quitarte rivales con esas 5 skills haces combos muy fácil es muy fácil quitarte un rival con un simple movimiento de cadera es muy fácil quitarte los rivales honestamente luego la distribución aquí quiero dejar algo claro sé que el triangulazo no es bueno pero la distribución me refiero a la distribución como delantero tiene una capacidad para darle le das un pase, se juega de espaldas hace la pared y se coloca de frente sirve mucho para otros jugadores se bota bastante bien y juega al espacio es una carta que te genera mucho peligro ya sea tú lo estés controlando buscando usarlo delantero o usando un poco más de media punta o MCO yo ahora veo esta carta aparte del tema de distribución con un regate sobresaliente es muy fácil hilar por ejemplo colas de vacas y cosas así que facilitan quitarte rivales el autopase a pesar de no tener un ritmo muy destacado ni una aceleración muy destacada lo hacen muy rápido por el tema del balance que es muy ágil entonces le facilita el giro de cadera es muy difícil también para los rivales quitarle el balón porque siempre lo trae tan bien pegado al pie que se quita a los rivales de una facilidad tremenda yo veo que lo puedes usar realmente en cualquier posición MCO, delantero o en banda para mí donde más rinde es delantero pero aún así yo sí la veo una carta muy destacada para mí le faltan un poquito más en algunas stats pero es una carta que realmente rinde por encima de sus stats en todas o sea el regate hay cartas que tienen mejor regate pero para mí este yo Félix es un regate perfecto es el nivel de Neymar el pase si bien el pase largo queda de ver un poco no es tan malo o sea como dice la carta que es un 78 creo que decir la carta rinde más de 78 el tiro es muy brutal por encima de lo que dice la carta ritmo un poco por encima nada más realmente rinde mucho mucho por encima de esta carta de lo que dicen sus stats y esto se nota realmente en cuanto la uses se va a notar esto es una carta que le pongo 9.7 porque le faltan poquitas cosas para mí sobre todo el tema del ritmo para estar en un 10 porque si es muy meta la carta ritmo bastante bueno honestamente para lo que dice la carta Ingame se nota bastante bueno es lo que me quiero referir y yo sé que si esta carta sube que puede llegar Portugal a las semifinales yo creo sin problema se va a sentir más chetado el ritmo incluso puede llegar a sentirse ya un ritmo muy top el tiro 10 perfecto pase 9 el tema del pase largo de los triangulazos complica un poco la cosa pero lo mismo que el ritmo yo creo que lo veo con potencial de mejorar todavía y ponerse más top regate 10 nada que mejorar defensa pues no aplica físico 8 porque por arriba compite bastante bien la stamina no es ningún problema y el tema fuerza no es una carta muy fuerte pero no lo ves en débil no te quitan el balón por fuerza calidad precio 9 está muy barata la carta 920 mil en Xbox 980 mil en Play sé que es casi un millón de monedas pero créanme que esta carta rinde muy bien y aparte tiene una potencial de mejora muy alta entonces el precio se me hace muy muy accesible yo creo que de no ser por el bajón que pegó el mercado yo esta carta la vería rondando los 3 millones prácticamente o 2 y medio más que Griezmann para mi debería costar en cuanto a Lynx tiene Lynx muy bueno es el caso de Llorente este lateral derecho que lo puedo usar en todo el campo prácticamente menos delantero y Carrasco que también es muy buena carta que muchos lo están usando como alternativas de delanteros de los Santander está Messi también pero yo algo similar veo a Ansu Fati y es jugador delgadito muy ágiles pero para mi es mejor Joao Félix Ansu Fati es un poco más eléctrico pero este Joao Félix tiene más regate es un tipo de juego más semilento del que me gusta a mi así que por eso yo pongo por encima este Joao Félix así que bueno gente hasta aquí está mi opinión si lo recomendaría sí sí recomendaría a Joao Félix qué estilo de química le pondría le pondría catalizador porque el tiro ya no se lo ocupa subir y el ritmo y el pase sí le pondría catalizador esta es la review de Joao Félix gente sí lo recomiendo es una carta bastante destacada evidentemente y pues bueno gente los invito a que me sigan en mi Twitch que está en la descripción también está mi Twitter y mi Instagram para que vayan a seguirme los invito a que dejen like en este video y si la primera vez que ves uno de mis videos que te suscribas al canal para seguir traiendo más reviews también a que compartan con sus amigos me apoyan muchísimo cada que dejen un me gusta y comparten estos videos y comenten si ustedes probaron este Joao Félix qué les parece también me apoyaría muchísimo gente si pueden ir a ver la review que subí el día de ayer de Alexis Sánchez y las que he ido subiendo a lo largo de la semana me he esforzado bastante traerles reviews y creo que no han tenido tantas vistas algunas como me gustaría hay veces videos que me esfuerzo menos y tienen un poco mejor de recompensa y las reviews me costan un poquito de trabajo entonces a veces me gustaría que pudieran tener un poco más de recompensa tampoco les pido si les pudieran compartir algo así sobre todo si les interesa yo sé que las de Ander Herrera y las de los jugadores de objetivos ya no las van a ver porque ya seleccionaron a su jugador pero yo creo que les puede interesar las de los FOF pasados también creo que un error que cometí fue ponerle PTG en el título Path to Glory en vez de FOF pero igual es lo mismo es una review de calidad y pues espero que les guste también los invito como ya dije en mis redes sociales y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!